La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México informó este lunes sobre la detención del sujeto que agrede a un menor de edad en un restaurante de la colonia Roma. El titular de la Secretaría, Omar García Arfuch, dio a conocer que el sujeto, cuya identidad no se ha revelado aún, fue detenido en calles de la Ciudad de México. De acuerdo con las autoridades capitalinas, al momento de ser detenido, el sujeto llevaba consigo dosis de aparente cocaína, por lo que fue llevado ante el agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc II, para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. El domingo circula en redes sociales un video donde se muestra el momento de la agresión contra un comensal del restaurante Taquearte en la colonia Roma. En las imágenes se puede ver cómo se acerca un sujeto con una piedra y se le arroja en la cabeza al menor de edad que se encontraba sentado. El papá del menor intenta detener al atacante, pero este huye corriendo. Gracias. Gracias. Gracias.